¿Quién la ganas? ¿Quién la goza? La caribeña. ¿Quién la ganas? ¿Quién la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4635 de La Caribeña. Sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 9731. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 4650. 4650 es el número ganador de la tarde de hoy, 19 de marzo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.